Y que debemos que detalle a nuestros hijos es que conozcan a Dios. Manos, tener a Dios en el hogar es lo más lindo, lo más hermoso. Vean, si usted tiene problemas con su mujer, haga lo que Dios mande, ya que para mañana esta vez estamos contentos. Haga lo que Dios mande, cambie la forma. Diga, el Señor dice que sea dulce, que sea tierno, que no sea apel. Que vaya a trabajar y verás que mañana esa mujer dice, ¡Oh! Ya, ya, cambia las cosas, cambia. Igualmente el hombre, si tu esposo mantiene el cabo, ¡Ambra! Y todo, haga lo que dice la Biblia, ¡Haga lo que dice la Biblia! Y verás que funciona. Y verás que funciona. El hombre, cuando su esposa hace lo que dice en peligro, ¡Oiga! Está tranquilo. Tranquilo. Amor, no hay comida, tranquila. Tranquilo. Pero si no, ya, ¿cómo así? Ya. 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 La mujer, entre más delicada sea, el hombre más palo es. Amén. La delicadeza de la mujer. Oiga, esa delicadeza de la mujer hace que el hombre esté bien filiado. ¡Papá! ¡Papá! Todos los hombres gustan mujeres en mi cara, ¿sí o no? Que va en la gran espacio. Pero si la van a el trono, uno está en quita. Mujeres de una voz suave. Suave. ¿A cuánto nos gusta que la mujer hable suave? ¿Eh? ¿Papí? ¡Cabrón! ¿Se lo hago? ¡Meri! Bueno, hay cosas ya diseñadas por Dios que a una mujer no le lucen. Y dañan el ambiente vaginal, el ambiente cultural. Y hay cosas que a nosotros como hombres, como padres, o como esposos, no nos lucen. Dañamos el ambiente familiar y cultural. Y si Dios está en nuestra familia, hermanos, nada faltará. Amén. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién tiene a nosotros? Amén. Necesitamos tener a Dios en la familia. Y tener a Dios es tener la palabra. Amén. Y termino con esto. Si algo está funcionando mal en el hogar, puede ser relación de pareja. Puede ser relación de hijos con padre. Relación con suéteros. Yo le invito, léase la Biblia de Génesis y Apocalipsis, y aquí haya la solución. Y la encuentra, la encuentra, la encuentra, la encuentra. Vean, le digo algo tan sencillo. Ay, mi esposo va durmiendo por allá en otras piezas, en las piezas de pincón. Y ya lleva ocho meses por allá. Haga lo que dice la Biblia. Vaya a gusto. Dele un abrazo. Dele un beso. Y véngase y atrapie en él. Es que, hermano, la Biblia es concreta. ¿Está bien? Que nosotros es que queremos, que aquí está todo. ¿Tienes problemas económicos? Le aquí. ¿Tienes problemas con tus hijos? Le aquí. ¿Estás en el perro? Le aquí. Le aquí. ¿No te entiendes con tu esposo? Le aquí. Le aquí. ¡No hay compresión! Le aquí. Le aquí. Y aquí algo es cómodo. Y si no hay cuenta, recolemos todas las mismas. Sin cara. Y cerramos el templo. Y no volvemos más aquí porque en la vida no hay nada. Hermanos, ser cristiano es divino en el estato social más alto. Porque lo tenemos todo. 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 ¿Cuánto queremos ver, Señor? Te necesito en mi casa. Te necesito. Te necesito. Si llevas a Dios ahora a tu casa, ahora que llegue a la casa, vas a decirle, Señor, te necesito en el alcoba patrimonial. Te necesito. Pero no cuenta que, Señor, cámbiame la cosa. No, Señor. Porque a veces hemos cogido la oración como para que Dios haga. No, Señor. La oración es para Dios. No es un mandadero. No es un títer. Señor, vea, vea, Señor, me sigo. Mira, Señor, mi esposo. Mira, Señor, mi esposo. Cambia la puerta. No, Señor. No. O da, le diga el Señor, dígame qué debo de hacer. ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Hay un testimonio que siempre fue que había un hermano que tenía problemas en el hogar y se iba siempre a dudar. Y todo el día estaba en el templo de mi mano. Y un día la vi que estaba mirada y me sentí, me llené el sentimiento y la llamé. Y dije, hermana, venga. Yo veo que todos los días me disentina ahí. Cuéntate, porque lloraba, oraba con una agonía. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, hermano, siempre sufrió el marido que tengo. Y yo, como que, bueno, hermano, 15 años que llevo sufriendo. Y yo, ¿cómo? Y Dios no te ayudaron, Dios no te ha ayudado. Le dije, él no te va a ayudar. Le dije, vaya, oré. Y yo le voy a contar los minutos que va a orar. Y se va a orar. Y la llamé y luego, venga, hermano. Y la sentí y le dije, ¿qué le dijo el Señor que haga? Tu hermano no me dijo nada. Y no te dijo nada. No, hermano, Dios no me ha dicho nada. ¿Qué le dijo el Señor mientras oraba? Le dijo nada. Le dije, más fácil. Mientras que estaba orando, ¿qué se terminó a la mente? Y entonces el hermano me dijo, ay, hermano, que me da pena. Le dije, que me da pena. Dígame, no es malo, lo que pasa es que el Señor me dijo que me ha dado a un árbol porque hace 15 días que oraba. Ay, no. Ay, no. Y tu marido, ¿cómo le siente? Javi, no he estado orando. Vaya, návela. Y él se pone, lo tengo. Y le digo, ¿y qué más te dijo el Señor? Mira, ya me da más peligro. Dígame, dígame. Y los hermanos me dicen que hoy me pida perdón y me dé un abrazo y un beso. Oye, vaya, ágalo. Vaya, ágalo. ¿Por qué? Porque ella quiere orar pero no hacer nada. Amén. Hay gente que quiere apagar, oye, señor, 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 y Dios no quiere hacer nada. Dios, Dios es de lo imposible. Amén. Y nosotros lo posible. Haga lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. 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 Yo quiero invitar una palabra que quiere decir necesito a Dios en mi papá. Que venga aquí adelante. Gloria a Dios.